Y hablábamos recién del encuentro vecinal Córdoba que vuelve a ser ejemplo otra vez, ¿no? Es decir, ojalá todos los partidos políticos hicieran exactamente lo mismo. Claro, lo que debería ser, Gustavo, moneda corriente, se transforma en una excepción a la regla que vale la pena destacar. Porque es la segunda vez en el año que devuelven dinero de la campaña. Habitualmente en política, ¿qué sucede? Se dibujan los números, y vamos a decirlo en criollo, a esa plata se la terminan virlando. Se la gastan en demagogia, clientelismo o va a parar algunos bolsillos. Encuentro vecinal Córdoba ha devuelto nada más y nada menos que 3.100.000 pesos. Y me parece que el gesto... Una suma realmente importante, es decir... Merece ser destacado, lo vemos. Los partidos políticos recibimos un fondo que viene de los impuestos que paga la gente. Entonces nosotros imprimimos la cantidad de boletas que necesitamos y la plata que sobra la devolvemos al Estado para que el Estado la gaste finalmente en la gente. Es decir, es una obligación nuestra, de modo tal que lo único que hemos hecho nosotros es cumplir con la ley. ¿Por qué cree que los otros partidos no devuelven el dinero o lo usan completo? Ellos tendrán que dar las explicaciones, no nosotros. Nosotros podemos dar explicaciones de lo nuestro. Nosotros recibimos casi 4.100.000 pesos para estas elecciones y hemos devuelto 3.100.000 pesos. Y en las elecciones PASO devolvimos 1.200.000 pesos. Era menor el monto que habíamos recibido porque se distribuía entre más partidos. Es decir que entre las dos elecciones este año llevamos devueltos 4.300.000 pesos. Nos parece que es una obligación que tenemos para con la gente, para con el Estado. Y además me parece también que es una pequeña llamita de esperanza que le ponemos a la política como una señal de que las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar.